Amor amargo Amor amargo Amor amargo Sin piedad Dientes que mi amor Ay, no tiene ya valor No, no, no me digas eso Por favor Recordarás Del pasado De acuerdo, mamita Felices que éramos los dos Porque te vas De mi lado Porque, porque, porque Alá, alá, le, 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 le ¡Ripo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá que menos haya.